Estuvimos en mi rincón, estuvimos con ProTenencia, estamos re contentas porque se armó una jornada re linda de castraciones. Yo desde mi gestión nunca lo había vivido, tampoco de la otra porque no sé si se habían venido, creo que habían venido por parte de una asociación, no sé si por parte de Zoonosis, pero bueno, con ProTenencia que es parte del doctor Romero, que lo dirige el doctor Romero, vino todo el equipo y fuimos a mi rincón, fue solo gente de mi rincón, o sea, el jueves que viene vamos a estar en la fraternidad, también con la misma metodología, se van a tomar los turnos en la salita el martes, y el jueves se realizaría la castración en la plaza de la fraternidad. ¿En la plaza doctora Iglesias? Sí, no me acuerdo la dirección, pero es en la plaza, después igualmente lo vamos a publicar todo en el Facebook de la dirección de Zoonosis. Es un bien darle de comer a un animal, el tema es todo lo que viene después, porque no es tirarle un poquito de comida y después me voy y sigo mi vida, o sea, lo importante es preocuparse por el animal que quedó en la calle, que está comiendo en la calle, o sea, no solamente ir darle de comer y seguir como si nada hubiese pasado. Yo cada animal que veo en la calle, lo primero que hago, no sé, le sacamos una fotito, debemos ver dónde lo podemos ubicar, siempre tratar de... Sí, es difícil el tema de los tránsitos, eso también es una realidad. Sí, bueno, hoy mismo nos pasó en la castración un cachorrito que quedó ahí y no sabemos si quedó, lo dejaron, en la jornada de castración quedó ahí, nos seguía a nosotras, parecía que sabía el perrito. Y nada, también fue casa por casa preguntando de quién era el cachorro y encontramos... Aprovechamos, se desparasitó, el cachorrito se fue desparasitado y bueno, con un tirón de orejas a su dueño, porque a veces también, no, uy, se me escapó, bueno, tratemos de tener cerrado, porque también es eso. Y lo bueno del trabajo en el barrio es eso también, de decirle a la gente lo que puede llegar a cambiar, no lo que está mal, sino lo que se puede llegar a lograr con tan solo decir las vacunas, el desparasitario, tenerlo en tu casa encerrado, castralo a tal edad, o sea...